hola familia que pasa bienvenidos a un vídeo más es decir hoy voy a en el vídeo de hoy voy a hablar sobre un tema que muchos de vosotros me habéis pedido no sé el tiempo que me voy a pegar así que no sé si este vídeo lo haré largo o si veo que me pasó mucho de tiempo pues lo divido en dos o tres vídeos o lo que haga falta vale pues yo creo que el vídeo merece la pena muchos de vosotros tenéis dudas sobre cómo invertir en en cabo verde y cuando hablo de invertir es en venir y crearte una empresa para invertir en una pequeña empresa las grandes empresas lógicamente no necesitan ver estos vídeos ya directamente tienen sus asesores y demás pero para nosotros los comunes mortales pues si es bueno que estéis informados de cómo está la situación empresarial aquí en cabo verde para que no cometáis los mismos errores que cometimos nosotros cuando llegamos hace nueve años no es lo mismo venir y de vacaciones y ver desde vuestro estado de euforia que estéis de vacaciones y queréis hacer comeros el mundo después de llegar aquí vivir y ver cómo es la realidad del tejido empresarial en cabo verde yo voy a hablar en general de una forma genérica de emprendimientos que yo he visto de españoles que viven aquí en cabo verde o que han vivido aquí en cabo verde y me no es perdón nuestra experiencia profesional porque tanto yo como mujer tenemos empresas aquí en cabo verde hemos querido diversificar llegamos hace nueve años sólo con una empresa y nos dimos cuenta de que nos llevaron palos por todos lados por no tener una planificación entonces yo lo que quiero hacer también con este vídeo es explicaros un poquito que bajo nuestra experiencia no cometáis los mismos errores que cometimos nosotros como suele decir el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y por mucho que yo pueda decir vosotros venir y hacer lo que nos salga de las narices pero bueno se trata de que este vídeo sea orientativo y os pueda servir de guía para los que queráis venir a invertir yo el primer consejo que os doy sinceramente nosotros estuvimos vinimos un mes de vacaciones porque ya tenemos claro que nos queríamos ir de españa yo siempre yo lo contaba en otros vídeos queríamos ir a españa por culpa de cómo estaba la situación económica hace 10 años en españa nosotros tenemos nuestras empresas allá y nos cogió la crisis y y nos dio una bofetada de realidad bestial entonces nos planteamos mujer y yo que o cerramos la empresa tenemos varias opciones cerramos la empresa y nos poníamos a trabajar por cuenta ajena hoy miramos miramos varios países para emigrar y el que nos resultó más seguro a nivel jurídico y cuando digo jurídicos porque también miramos otros países en áfrica en el áfrica continental pero nos pedían de que para montar una empresa el 51 por ciento del capital tenía que ser de una persona de ese país y como normal dijimos una vez que te vi ya digo que aquí en cabo verde tú puedes tenemos montarte la empresa sólo trayendo tu pasaporte y te montan la empresa y estudias sino de igual tu estatus legal en el país tú puedes tener tu empresa en cabo verde cotizar después hablaremos más adelante pero nosotros creamos nuestra empresa estando de vacaciones en el año 2012 pero creo que fue la última semana de que estuvimos de vacaciones teníamos claro que queríamos montarnos una empresa aquí y constituimos la empresa y en dos días ya teníamos la empresa de alta con el número de identificación oficial todos 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 los pasos y demás número de cuentas tenemos todavía en dos días que hicimos nada la empresa que después cometimos el error de por desconocimiento cómo fue la forma jurídica de la empresa pero bueno y eso si da tiempo lo lo hacemos más tarde o hacemos otro vídeo de las formas jurídicas que tienen las empresas aquí en cada hora pues bien el consejo que el primer consejo es venir de vacaciones y mirar qué se adapta al modelo de negocio que tú tienes en mente porque porque no todos los modelos de negocio que podemos tener en mente o que pensamos que en nuestros países bueno en españa un modelo de negocio de puta madre aquí aquí no va a funcionar es decir un ejemplo tú traes un mcdonald un ejemplo mcdonald que es una franquicia que tiene éxito en todo el mundo tú puedes tener un mcdonald aquí te mueres de asco vale otra cosa es que todo un bar estilo comida rápida pero con productos que se consumen aquí vale como veis la diferencia hay que adaptarse a la cultura en ejemplo de este tipo gastronómico porque mcdonald es un éxito mundial pero aquí no se comería un rosco por la idiosincrasia y por el tipo de hábitos que tienen aquí para para comer en cambio tú haces un macfrango de carne de frango grillado que es lo que hacen todos en la calle y te esforra cuando te esforra no prohíbe bien pero bueno no quiero irme enrollando lo que quiero es que el primer consejo es este ver venir un mes de vacaciones y mirar que tampoco significa de que en ese mes de vacaciones tengas éxito porque en nuestro caso nosotros venimos un mes de vacaciones pensábamos que el modelo de negocio que teníamos en españa teníamos una empresa de servicios médicos en españa y pensábamos que que nuestro modelo iba iba a funcionar aquí y nueve años después os puedo decir que no ha funcionado ni de coña gracias a dios que nosotros veníamos con un colchón económico gracias a dios que nuestras ambulancias venían que estaban pagas y demás porque si no nos hubiéramos estampado pero nosotros en diciembre del 2014 antes de diciembre de 2014 ya estábamos pensando en volver a españa porque nuestro modelo de negocio se fue a tomar por culo no eran las expectativas que nosotros teníamos pensando de que como éramos y seguimos siendo la única empresa de ambulancias del país y vamos a tener y vamos a tener trabajo y ni de coña si pecamos por no hacer un buen plan de un buen plan de viabilidad un plan económico y que más que nada no es el plan económico ni de viabilidad de más que nada verla la necesidad que tiene tu cliente objetivo sinceramente en el cabo verde en esos temas no no está lejos y él no está legislado todavía y pasan los años y sigues con la esperanza de que esto va a cambiar de que esto va a cambiar ya tengo nueve años después el negocio van con el culo está abierto sinceramente lo tenemos abierto porque no porque no nos genera ningún gasto ni quieras que no de vez en cuando hacemos algo pero que un poquito más a la cesta de d de dinero que nos entra a nosotros económicamente pero que de verdad no fue una decisión grande y es lo que siempre quiero comentarlo siempre a vosotros cuando siempre os comento a vosotros en otros vídeos y demás ha sido por nuestra experiencia de pensar de que por nuestro modelo de negocio nos íbamos a comer el mercado resultó de que no y seguimos siendo la única empresa que no me contiene más pero por pero por circunstancias propias del país pues no estamos trabajando tanto como quisiéramos si trabajamos con el turismo pero claro el turismo digamos dos años casi dos años sin hacer nada y antes de antes de la pandemia tampoco te creas que hacíamos mucho pero bueno ese es el pano de pierde mucho ese es el tema de venir y hacer un buen plan económico y un estudio de aceptación del producto de los productos que después del servicio que nosotros vengamos a hacer ese sería el primer consejo es decir no prometáis el error que cometimos nosotros de pensar que nuestro modelo de negocio en españa y vamos a hacer la última coca cola en el desierto allí porque no nosotros mismos nos estampamos lo voy a como digo en el 2014 tuvimos la fortuna o la mala suerte de que erupción o el volcán aquí en la isla de fogo y pudimos salir de sal porque no habíamos salido de sal nuestro primer contacto hasta la fe ya era solo sal y pensamos que por desconocimiento pensamos que cabo verde era como sal y gracias a dios no cabo verde es un país maravilloso que tiene diferentes tipos de cultura de clima de aspectos diferentes que no tienen nada que ver con lo que es la las islas de sal y boavista que son las islas más turísticas del del país por ende son las islas más caras que tiene el país por lo tanto yo digo que no nos quedéis con esa primera imagen si venís de vacaciones a la isla de sal y os quedéis con la imagen de españoles por el mundo callejero viajero de cómo vive la gente en sal porque toda esa gente trabaja en hoteles y tienen un sueldos europeos y lógicamente en la calidad de vida distinta a la que puedas tener tú que vienes a invertir tu capital para vivir al estilo aquí en cabo verde si te tienes que llegar llegar y cambiar el chip y dejar de pensar en euros y empezar a pensar en escudos que la moneda de aquí y ver cómo se iba aquí porque muchos españoles en la isla de sal pecaron de eso pecaron de que no se pensaban que esto era auja y que iban a estar todo el día en la playa y disfrutando y viendo lo que veían en la en los programas estos de españoles por el mundo y callejero viajeros y se la pegaron pero bestial se la pegaron bestial pero bueno yo digo para no arreglarme mucho que llevo 10 minutos sólo con este tema es decir yo recomiendo siempre que vengáis primero el tiempo que queráis no nos quedéis solo en las islas turísticas por igual anima ahí vais a tener mucho más gastos que ingresos lógicamente pero bueno eso es una decisión vuestra yo siempre voy a ver más negocio en el resto de islas que las islas turísticas porque al fin y al cabo muchos restaurantes en de cabo verdianos en la isla de sal cierran durante varios meses al año porque no hay turismo y quieras que no y eso es un indicativo importante de que ellos les renta más cerrar que permanecer abierto pero bueno eso ya una observación que yo os doy yo no recomendaría y invertir a sal y bovista si vais con poco capital ya se viene como un emprendimiento bestial con un huevo de dinero pero oye arriesgar hoy y demás pero para la gente normal que venimos a buscamos otro otro país donde montar nuestro pequeño negocio y tirar para adelante y vivir tranquilo pues mira no recomiendo ni sal ni ni bovista vale para otros temas todo lo que sea relacionado con temas de servicios montar una tienda cualquier otra isla o puede ir de puta madre todo hay que mirar él todo hay que mirar lógicamente los gastos iniciales y buscar que buscar un dependiendo del negocio que vengáis con la misma ni necesitar alquilar un local vale allá donde puede dejar lo que viene aquí en cada mercado verde es muy normal la economía sumergida como lo puedo decir de españa no aquí en él como los digo que se lo he visto en el vídeo pero que casi nadie paga impuestos es decir lo digo así claro es decir aquí el único para impuestos son las empresas las grandes empresas o las empresas de extranjeros digamos la grande aquí el pequeño el pequeño negocio de negocio de negocio no para casi nada de impuestos y eso por ejemplo el kiosco que tenemos nosotros el kiosco que yo lo he puesto aquí por la por lo legal yo no tengo porque porque pagar impuestos por el tipo de negocio que es si verdad que estoy estudiado de alta en el estudiado de este tengo licencia de apertura todos los años tengo que pagar la licencia pues allá a nivel municipal pero el nivel de hacienda como digamos de hacienda de finanzas aquí por el tipo de negocio que no tengo por qué hacer la declaración y a mí eso nadie me lo dijo y no tienen no tengo por qué hacer es un ejemplo lo que los quiero poner hay tropecientos mil negocios bueno es que como otro ejemplo para no extenderme mucho en sal con nosotros vivíamos en sala y una señora italiana que tenía sus puntos de venta tenía sus tiendas y supermercados y la señora todos los días hacía pizza una señora italiana todos los días hacía pizza las partía en en fracciones las tenía las ponía en superware y se dedicaba a repartirlas en con su propio superware les llevaba a las tiendas al final del día iba recogía el dinero y ya está tú crees que estaba de alta o pagaba algo no dice igual que lo y seguro que ya hizo lo que estoy diciendo vio como muchos cagoberdianos hacen lo mismo se dedican a hacer comida en su casa y venderlas por la calle no tiene sus puntos de venta y las tiene y no pagan impuestos si con esto no estoy no nos quiero animar a venir a hacerlo así pero si hay muchas actividades que podéis hacer desde vuestra casa desde vuestra casa y o este un pequeño o este un pequeño local y no tenéis por qué montar montar o crear una empresa al principio podéis ver el tipo de aceptación que tiene vuestro servicio y luego después si quieres estar digamos tranquilo montar una empresa o una una empresa no lo recomiendo pero sí siendo autónomo y porque pagáis menos impuestos y aparte aquí el gobierno de cabo verde ha dado creo que si no supera los 10.000 euros al año no tienes por qué hacer no tienes por qué hacer declarar el impuesto pero yo digo yo no sé si eso es fiscal y pero si hay el gobierno de cabo verde para evitar la economía sumergida pero que no la evita porque la gente no se da de alta no paga no se da de alta en ese sentido tiene la posibilidad de de crearte una empresa autónoma y para no pagas impuestos si no facturas más de 10.000 euros al año el cambio periódico no hay mucho caso en la cantidad económica no son 9 o 10.000 euros al año si no facturas más de eso no tienes por qué declarar pero casi nadie ya está metido en eso aquí es normal todas las que te venden pescado todas las que te venden todos que te venden en la calle no pagan impuestos si eso es verdad pagan su licencia para poder trabajar porque siempre que lo controlan las cámaras lo controlan porque una fuente de ingreso de las cámaras municipales pero no tienes por qué declarar impuestos de eso si tienes que pedir una licencia para poder ejercerla ejercer esa actividad pero no tienes por qué no pagan impuestos entonces esto es algo que lo digo de que no vengáis con la idea de cerrada de cómo nos exigen en España para la hora de crearte una una empresa vale pero hay tiendas que tampoco tienen pagar impuestos si están dadas de alta si tienen licencia municipal pero no pagan impuestos hay actividades que no que no que no digamos que aquí hacienda no controla no hace inspecciones en los comercios siempre que la cámara municipal o el ayuntamiento si hace inspecciones pero para ver que tenga la licencia la licencia municipal que reúna de una serie de requisitos de higiene y demás pero a nivel fiscal no controlan nada por eso digo que cabo verde para la hora de invertir a la hora de venir a montarte una empresa no tiene esa presión fiscal que tienes en España que tienes que pagar 300 euros todos los meses de autónomo la seguridad social y demás siempre la que sí como dije en los vídeos anteriores yo recomiendo que os pagáis el INPS que es la seguridad social que eso os sirve para la jubilación también nos cotiza doble tributación para España por si queréis volver os sirve también para España lo que coticéis aquí y también os da acceso a los diferentes servicios que ofrece la sanidad pública de aquí en Cabo Verde también puedes comprar gafas un amplio abanico que yo digo que tampoco necesitas estar legales en Cabo Verde para tener ni para tener una empresa ni para estar dado de alta en la seguridad social tenéis por qué estar legal en Cabo Verde es decir mientras vengáis de vacaciones y si queréis regularizáis vuestro estatus legal podéis tener vuestra empresa podéis trabajar y podéis ir pagando de la seguridad social en él en el país ya os digo yo recomiendo sí o sí venir a Cabo Verde a invertir a trabajar también para que necesites venir con un mínimo de dinero para aguantar los primeros meses pagar en las alquileres y la actividad que queréis desarrollar necesita una beca su física hace pocos vídeos comenté de que la legislación aquí en Cabo Verde es tan light de que tú puedes alquilar una casa que sea un bajo y montarte ahí tu negocio puedes montarte tu bar tu tienda en el salón de tu casa lógicamente tienes que pedir la licencia la licencia de apertura pero que no son tan estrictos lo puedes hacer en el salón de tu casa chicos vale aquí en Los Teiros había unos amigos que ellos tenían su centro de fisioterapia en el en el salón de su casa digamos que la casa tenía dos pisos pues en la parte de abajo hicieron su negocio y la parte de arriba que vivían ahora la casualidad de que en esa casa donde ellos tenían el centro de fisioterapia pues ahora hicieron un bar y una casa el ejemplo que os pongo no necesitáis tampoco gastar para empezar gastaros el dinero de como hicimos nosotros en su día cuando llegamos en el año 2012 alquilamos una oficina para la empresa de servicios médicos y luego nuestra casa al año como hicimos un contrato de un año pues cuando acabó el año nos quitamos la oficina estamos pagando 350 euros sólo por la por los por tener la oficina porque en españa nos pedían nos piden que para tú tener una persona ambulancia tienes que tener una oficina por desconocimiento nuestro pues gastamos un dinero sólo por el trámite es decir que tiene que tener una oficina por eso digo que de que el tema es llegar a investigar yo estoy siendo un poco genérico chicos porque no quiero centrarme en un negocio solo si tenéis cualquier duda de algún tipo de negocio en especial en particular para ponerlo en la caja de abajo en la en la caja de comentarios y lo hablamos vale pero que igual que para trabajar siempre os he recomendado de que no os recomiendo venir pero para invertir si ni lo dudéis si tenéis un pequeño capital y demás yo recomiendo venir aquí porque vas a vivir tranquilos y y demás nosotros hemos vivido tranquilos yo digo nosotros diversificamos tenemos el tiralúa que es una pensión contracturante tenemos el kiosco que en los métodos lo tengo cerrado este hace tiempo y no lo abro está en verdad que pago 27 27 euros al mes de alquiler pero como comprenderé ahora mismo no hay turismo yo le tengo el kiosco digamos que no es un paso ha sido de gente era le prefiero cerrarlo y me renta entonces también es bueno de que tenga mirar el tema de los alquileres para que os pueda digamos que en estos casos que pasan pues mira podéis estar sin pagarlo y sin pagar o no sin poder decir cierro y ya está pero que yo digo yo tuve que diversificar nosotros aquí tenemos cuatro negocios tenemos los servicios médicos tenemos la tiralúa tenemos el cantiño que el kiosco pero los negocios los tienes aquí en el canal por si tienes veros y luego tenemos hemos hecho un negocio de agricultura de ganadería perdón y nos va bien una fuente a otra fuente de ingresos que no que nos entran todos los meses ya te digo nos pasen aquí no te hace rico pero vive bien vive bien y quieras que no ganas en salud y en calidad de vida que no teníamos en españa es decir mi alopecia no es porque se me caiga el pelo mi alopecia fue por el estrés por el estrés que tenían en españa y aquí quieras que no es hemos ganado si ya hasta me canso de no hacer nada vale etc trabajamos las cosas como son se trabaja pero no tienes esa presión y lo que me refiero a esa presión no esa ansiedad de decir coño tengo que alcanzar este objetivo para poder pagar los gastos mensuales si yo no lo he tenido ni lo he visto en los nueve años que llevo en el cabo verde es decir llegas al final de mes y quieras que no eso para nosotros y tiene una calidad de vida que en españa no tenía no teníamos me gusta crear a mis hijos a mí para ganar hijos aquí en cabo verde tenemos tiempo libre siempre que también el hándicap que pagamos de vivir aquí en la isla donde vivimos es que tienen pocos sitios de ocio no pero no se puede tener todo en la vida vivimos bien mi casa está paga y la pague con lo que producía quien en cabo verde ya con eso os digo todo ya y pero que no tenemos 22 minutos si se me falta algo me lo decís y hacemos otro vídeo como quiero yo solo quería deciros que de que os recomiendo venir a a invertir a cabo verde os recomiendo venir a trabajar si venís con ganas de trabajar aquí tenéis futuro pero si no recomiendo ni sal ni boavista porque es caro con cojones y no vais a disfrutar pero mi experiencia personal otra cosa que vengáis con 40 o 50 mil euros y queráis arriesgar y mirar en boavista o sal por siempre que no enfoque es el negocio como lo hicimos nosotros solo para el turismo porque os vais a llevar un sal paso pero bestial ya os digo es todo esto venir 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 una vez que llegues cambiar el chip cambiar el chip y pensar como un cabo verdiano informarte de cómo son los hábitos de aquí no pensar no venir ya con la idea de un negocio en españa predefinido porque aquí y pensar que aquí lo vas a instaurar y va a ser algo de puta madre porque no lo va a hacer no lo va no lo va a hacer y os vais a llevar un chasco muy muy fuerte chicos cualquier cosa que necesitéis sobre este tema después me lo bajo la caja de comentarios escribirme y si se me ha escapado algo os pido disculpas pero yo te digo que no he querido enrollarme mucho en temas técnicos solo he querido tener la esente mostraros la esencia de que si queréis cabo verde vuestro 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 país para venir y montaros algo pequeño y tener calidad de vida yo siempre me es algo que me impactó y los que vivís en sal lo podréis entender cuando nosotros llegamos en el año 2012 veíamos de que se iba mucho la luz en sal si da mucho la luz y algo que nos marcó fue de que en las pequeñas tiendas de los propios cabos verdianos tú te crees que ellos siguen abiertos yo cerraron la puerta y se iban a la playa o se desconectaban es decir que el concepto nuestro de qué vivir para trabajar aquí es distinto aquí trabajan para vivir y chicos no tengáis miedo al fracaso no tengáis miedo al fracaso aquí algo que yo digamos que he aprendido del cabos verdianos es que tienen en ciertos aspectos tienen la mentalidad de eeuu es decir aquí no hay fracaso aquí te valoran que tú lo intentes vale en españa te están ya señalando con el dedo mira el cabrón este y se van a decir mira se montó algo y fracasó aquí no y tú puedes contarte lo que tú quieras 30 mil veces que la gente te lo que te lo valora y quieras que no también es una experiencia que tú vas cogiendo si quedemos con eso quedémonos con eso de que no pasa nada porque llegues y fracase pero claro para eso está en estos vídeos o para eso te estamos orientando para que no fracase pero que no tengas miedo a decir o ahí se pueda a reconocer que me equivoqué en este sector y voy a buscar otro o no estoy en la isla adecuada pues me voy a otra que fue lo que no pasó a nosotros y adiós que si hubiéramos continuado a usar lo más seguro que estaríamos en españa o en otro país tuvimos la suerte o la desgracia que evolucionó el volcán conocimos otras otras islas y qué coño nos mudamos y somos la más de feliz en en cabo verde quizás hubiéramos sido infelices si hubiéramos seguido en la isla de sal o ni siquiera hubiéramos estado no hubiéramos ido porque era carísimo vivir en en sal por eso digo no desanimeis si queréis cualquier cosa que necesitéis aquí me tenéis yo digo tenéis a vuestra disposición la delegación del gobierno de canarias aquí en cabo verde que tienen una oficina de proezca y de ayuda al empresario canario desconozco si la embajada de praia tiene un servicio de apoyo al empresario lo desconozco pero con llamar o escribir un correo a la embajada de españa pues podrán decir si queréis información y ya te digo que sí que jorge colo gán que es el representante del gobierno de canarias aquí en cabo verde ellos si tienen una oficina en praia que hacen asesoramiento para empresarios canarios que quieran venir a invertir a cabo verde chicos no desanimeis sin venir venir y que aquí vas a encontrar calidad de vida y mi comparación con lo que es el tejido empresarial en españa vale chicos no me enrollo más cualquier duda que venga y me la ponía abajo la caja de comentarios y yo respondo vale un saludo